bueno qué onda no, no, no no pudimos no, ya no se puede no, aquí pero no es adentro no lo pagan a sancionar siempre no, no era aquí, era ahí por eso le digo que ya está adentro pero si estamos adentro, siempre tenemos que pagar es que de ahí depende ya fuimos hace poco si, está bien pachito no se puede cocinar bien, bien se puede se puede y qué pasó ay no señores queríamos ir a la poza de la gringa si lo dejaron de entrar si lo dejaron de entrar si lo dejaron de entrar podíamos de entrar pero no podemos grabar y no andamos pero unas cosas que estaban pasando que por unas pagamos todo que vienen influencers voy a resumirlo sin decir nombre vinieron unos influencers a hacer videos sabiendo que es área protegida vinieron a agarrar cangrejos y a tirar con un guía sabiendo que es área protegida y por eso ya hay que respetar lo que las personas ahí o lo que hay de allí hay que respetar o sea uno viene a bañarse a disfrutarlo sin andar lastimando a los animalitos ni nada así que por eso nos ponemos dentro de la señora la próxima vez así que nada no se olvide entrar y no pueden grabar videos a ustedes así que es una broma a ver cuánto le va a salir el pobre porque dios joder a ver cuánto le va a salir la broma esa mejor respetar mejor no entrar por gritar mejor buscamos otro lado pero si estamos en el parque El Imposible mire una área muy protegida me gusta mi respeto y aplauso para no me gusta caminar con carga aplauso porque están protegiendo nuestras especies claro pues ellos también tienen necesidad derecho no necesidad necesidad tenemos todo el nos va a llevar a un lugar pero si en vez le debes meter si si es zona pública pública pucha anda bravo es que si como es el lugar pues de ellos y entonces y que paso que paso que paso si no entiendo que paso que paso que paso que paso que paso que paso por otro lado 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 bueno aquí vamos a ir a la misma pos y es algo que la gente quiere saber pues quiere saber si entendemos si entendemos una parte y es que yo entiendo obviamente que ellos están para proteger las especies pero como es un lugar no va no vas a poner límite creo yo para la gente si es una área turístico que puede entrar cualquiera a la hora que quiera pero como mira pues ocho exactamente con el debido respeto siempre pero venís vos y viene otro a enseñar un día entonces por eso vas a pagar si tienen el derecho se han renovado cabal pero por lo que estamos hablando despacito para que la gente nos calle es que no por una pagamos todas a veces miren nosotros por el problema de esta por una pagamos todo con todo ahorita ha pasado este aquí miren por uno que vino a grabar entonces no le cerraron la puerta porque el dijo 3 dólares 3 dólares 1 dólar 3 dólares y 25 por si van a grabar 25 25 25 dólares por si van a grabar 25 dólares por si van a grabar 25 dólares por si van a grabar y 3 dólares por persona ay joder esta serio se ha ido a a millonario de crío triste triste acuérdate jessica aquí no vengamos a jogar aquí va a grabar venimos mi niña ven a mi niña jajaja como ella le echaron no nos la echaron ellas lo pidieron muy caro nosotros no tenemos que pasó Esperate Juana, que ya los vamos a llevar, vamos a ir siempre a otro lado ya, callate Chéva y después salieron a la gente, detenidos por invadir propiedad privada es pública, esta es pública y dijo él que me digan algo a mi, porque yo sé que las reglas de aquí, que puede entrar cualquiera sin pagar, está el público yo no sé por qué cobran, si aquí puede entrar cualquiera, salir y entrar a la vez nomás que sí, con el debido respeto de cumplir las normas que ellos tienen es que él creó, porque ustedes son creadores de contenidos, las bajas tienen pistas, que van a rebuscar los venidos agarra los cangrejitos, venimos para comer son 47, van a dar pistas nada, él se equivoca a la gente aquí vamos nosotros la comida miren muchas designas de paz, nosotros puros sacrificios andamos aquí la gente se equivoca, ojolo porque hayan los videos no les voy a decir que no los pagan verdad, pero no es el mínimo pues, no es que crean de que y haciendo contenido y causando gracias para las personas que lo ven así que que título le ponemos a este video, díganos ahí pues la verdad, muy caro, el título es muy claro si porque 3 dólares la entrada para cada persona digamos de que, con Wendy 3, 6, con Yasmín, 9 más de 25 por la cámara dice 50 dólares 50 dólares por la entrada no hombre y 25 por cámara es que mira pues yo creo que los otros mira pues si los otros grabadores de contenido yo sé que están o sea más alto que nosotros y ellos obviamente han ganado más que nosotros verdad, pero es uno propio jefe del digamos el grabador de contenido desde la página y nosotros y nosotros no me quita serio no te traemos un dólar si tuviéramos de más creo que no me no me pesaría a la abuela le quitó esto no es un carro pero ya no me paga no me se equivoca la gente mira las producciones ese panelito pero ese panelito lo debe todavía y ni se la pica va y no se la pica y a mi abuela le quitó el dólar para pagar y 3 me querían quitarlo no no yo estoy en serio estoy volado no me se equivoca es mi gente linda nosotros andamos sobreviviendo whatsapp como dicen a veces lo miran bien vestidos mira están volados es que yo puro turieta estaba unido miren mira a mi me querían cobrar mas que no me dejaron mas que ve su mi a mi me querían cobrar 25 dólares 25 dólares por cámara Sin nada de pajas, no andaron ni 5 en la carrera, y no me la pinto wey. Y yo que vení a inspirarme con la naturaleza también, con mi camisa que trae tigritos que... Es que aquí ya me vieron de Gucci por eso. Apochica. ¡Guau! 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 Me había fijado, pero ahorita sí. Gucci, tiga. ¡Guau! 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 Y lo bueno es que el hijero reaccionó a un hilo. Que nosotros le damos a él y dijimos, Gucci, ¿por qué no lo viene yo? Porque es un conocido, yo sé que se entiende más. Sí. Me voy a meter a la camisa tigre. ¡Ay, es público! Aquí es público, estamos fuera nosotros. Estamos fuera nosotros aquí. Es público y tenemos derecho a grabar. Como se dijo el gobierno. Si alguien tiene derecho, inclusive con la policía. Si alguien tiene derecho, inclusive con la policía. Si alguien tiene derecho a grabar a otro lado, no sé que nos vayamos a meter en el problema. No. No puedes porque estamos todos en nuestro derecho. Ya que trabajen con el gobierno. ¡Ah! Sí. ¿Por qué no podemos? Nosotros todos estamos aquí. Pues sí. ¿Qué tiene pues? Le debe de algo. Le debe de algo. Le debe de algo. Voy. El problema es que... El problema va a ser él, no va a ser nosotros ya. Si nosotros estamos hablando de nuestro derecho, hay que hablar lo que es. O la verdad murió Jesucristo. Ellos creo que allá arriba tienen base. ¿Ah, sí? Sí. Pero ellos, como ellos cuidan todo esto. ¿Qué? No, pero ellos ni lo esperan. Ellos hacen su trabajo. Ellos hacen su trabajo. Ellos hacen su trabajo. De cuidar. De cuidar. De cuidar ellos. Ellos desarrollan su trabajo. Sí. Como es que todos tranquilos. Cuidar todo, pa. Pues si caballos. Pero ya, mirad lo que hacen. Tienen que trance, Diosito. Me voy a llamar con los osos. Esto es un pelazo. Ceba. ¿Qué? Qué. Qué diablos. Qué. 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 Cámenes. Qué. Qué. Qué bien. Qué. ¿como llaman? ¿como que es el telescopio? los articulares ¿articulares? para la vista, para más ¿binoculares? ¿binoculares? en las primeras casas hey, pues Manuel sí mandaba un montón de cosas ah, una hormiga quítale para grabar, quítale para que te azarra no, es que te voy a hablar de viejo es bonito para ponerlo de... es verdad que mira